Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hay amores como el tuyo que nunca se olvidan Aunque pase a la otra vida Quiero verte desvestida Así como desvestí mis sentimientos Y aunque me haga daño Bésame y dime que me amas Que si un día peleamos lo resolvamos en la cama Bésame y dime que me amas Que si un día peleamos lo resolvamos en la cama Eres como ese veneno que mata pero hace bien Un amor narcótico me envicia cuando quito su soté Siempre que me dice ven Llego en la Mercedes, ven Media hora y llego en ten Y si volviera a nacer El mejor polvo serías tú Me mató para ese kung fu Sin ningún pretexto, solo falta un texto Y me dejo loco loco como kazoo Mirándome me arrebata Por más que las otras lo tratan Solo aprende como fogata y me mata Vin dicele su curva me pierdo Con ella el anzuelo lo muerdo Peleamos lo hacemos y no me acuerdo Tenemos un pato que llegue este Bésame y dime que me amas Que si un día peleamos lo resolvamos en la cama Bésame y dime que me amas Que si un día peleamos lo resolvamos en la cama Tu cuerpo pinto con un pincel Soy tu carrusel, navego en tu piel Beso tu boca y ya puedo entender Te vuelvo a escoger Si yo volviera a nacer El mejor polvo serías tú Me mató para ese kung fu Sin ningún pretexto, solo falta un texto Y me dejo loco loco como kazoo Mirándome me arrebata Por más que las otras lo tratan Solo aprende como fogata y me mata Bésame y dime que me amas Que si un día peleamos lo resolvamos en la cama Bésame y dime que me amas Que si un día peleamos lo resolvamos en la cama Corre Corre B davy B davy Espera y dime cara JAU JAU 1000 JAU 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 Gracias.